Este próximo miércoles estará iniciando la cuaresma, con una serie de ritos que se convierten en el preámbulo de la celebración de la Semana Santa. Uno de estos es la imposición de la Santa Ceniza, que reúne a un gran número de cristianos católicos practicantes. ¿Pero se ha preguntado usted qué significa la Santa Ceniza? ¿Dónde se remonta? ¿O incluso qué significan el ayuno y la abstinencia? Pues para que nos hable de todos estos temas tan importantes en el marco de esta importante celebración, hablamos con el Padre Samuel Chávarro, sacerdote párroco de la comunidad de Balvanera, quien nos explicó todo lo que significa la celebración del tiempo de la cuaresma. Bueno, mis hermanos, ha llegado el miércoles de ceniza, y con el miércoles de ceniza viene un tiempo maravilloso para todos los católicos, y es la preparación hacia la Pascua, con un tiempo que se llama tiempo de cuaresma. La palabra cuaresma hace relación con lo que dice la Biblia, que Cristo estuvo 40 días en el desierto, y entonces la Iglesia ha venido asumiendo, luego de los siglos, de los siglos, este tiempo, y hoy ya está bien afirmado que empezamos 40 días. Que tiene una palabrita y al ladito que tenemos que tenerla claro. Cuaresma, camino de preparación. Esa palabra preparación, tenemos que también tenerla en la mente y en el corazón, porque es un tiempo realmente de gracia, y luego ya vamos a mirar unos detalles. Camino de preparación, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos preparamos? Hacia la Pascua. Usted cuando se levanta todas las mañanas, usted va al chorrito de agua, y luego va al vestir y busca la ropa. ¿Para qué se viste? Pues para estar bien, para salir a la calle, para estar bien en la casa, para ir a la oficina. Entonces, los cristianos católicos durante este tiempo que vamos a iniciar con el miércoles de la ceniza, empezamos el camino hacia la Pascua, y hay tres maneras muy antiguas que la Biblia nos indica, que Jesús lo ha enseñado. El ayuno, la caridad o la limosna, y la oración. Tres métodos clarísimos que nos van a ayudar para que vivamos este tiempo de preparación. Y el miércoles de ceniza, como su nombre lo dice, iniciamos con ese símbolo. Tengamos en cuenta esto, un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Es algo que se pone de manifiesto, que los demás pueden mirar, y entonces el cristiano no se avergüenza de ponerse la cruz. Y por eso el miércoles de ceniza estamos invitados. Mire que hay una cosa también interesante dentro de la iglesia, que no nos obliga. O sea, el miércoles de ceniza no es un día de precepto. O sea, no te obliga a ir a la misa a ese día. Pero te aconseja, porque es un camino que usted va a empezar de preparación hacia la Pascua. Y entonces venimos a imponer la ceniza. Y se impone de dos maneras. En el rito de la celebración de la Santa Misa, que es lo más ordinario, o también cuando no hay sacerdote, o se puede hacer liturgia de la palabra, donde un laico preparado puede ayudar. Pero aquí es importante ese detalle. Debe imponerse o hacerse imponer dentro del rito litúrgico. Hay gente que por devoción llega corriendo al final de la misa para imponerse aquí la crucecita, porque es que miércoles de ceniza es ponerse la cruz. No, no. Miércoles de ceniza es entrar en un ambiente. Yo voy a la liturgia, celebro mi eucaristía, y allí terminada la homilía, el sacerdote bendice la ceniza y viene el rito de la imposición de la ceniza. ¿De dónde viene la ceniza? Es una costumbre muy antigua. El año pasado se celebró Domingo de Ramos y la gente debió llevar sus ramitos. Bueno, pues se pide que el domingo anterior al miércoles de ceniza todos los fieles aporten esos ramos que no fueron utilizados. Porque recordemos que el ramo tiene dos funciones. Ponerlo en la casa para que se seque en un lugar muy devoto, ¿no? No puede estar tirado en cualquier lugar. Cuando hay una tempestad, se puede hacer oración y quemar un poquito del ramo. Cuando hay una necesidad a nivel familiar, se puede utilizar ese sacramental para hacer oración. Pero lo que quede debe reservarse para entregarlo el domingo anterior al miércoles de ceniza en la parroquia a la cual usted pertenece. Porque de ahí debe quemarse y sale la ceniza que utilizaremos el miércoles de ceniza. Con el miércoles de ceniza, a nivel del país, inicia también otra campaña que se llama la campaña de comunicación cristiana de bienes. Que tiene su raíz en una obra maravillosa que la Iglesia de Colombia se hace presente cuando hay calamidades a nivel país. ¿De dónde viene esa ofrenda? De lo que los cristianos católicos aportan en este tiempo de la cuaresma. Pero usted se va a preguntar, ¿y yo tengo que aportar? Sí, sí. ¿Por qué tenemos que aportar? Porque recordemos que durante el tiempo de la cuaresma existen otra norma. Cuarto mandamiento de la Iglesia. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la Iglesia? Hacer ayuno y abstinencia todos, bueno, dos días al año. ¿Cuál día al año? Miércoles de ceniza y viernes santo. Pero también dice abstinencia y la abstinencia se hace también todos los viernes de cuaresma. A ver, hablemos un poquito de eso. ¿Qué es el ayuno? Se nos pide que el ayuno sea una comida fuerte al día. Cuando hablamos de fuerte, no estamos hablando de añeja o de podrida. No, no, no. Fuerte es bastantica, bastantica. ¿Y cuándo tiene que consumirse? En la hora del almuerzo. En la mañana algo muy leve, no sé, una venita, una galletita. Ya, punto. El almuerzo algo más proporcional, más grandecito. Y en la noche una coladita, otra cosa así, levecita. Nada entre el desayuno y el almuerzo y entre el almuerzo y la cena. Eso es para hacer ayuno. Ayuno. ¿Quién debe cumplir ese precepto? Los mayores de 18 años hasta los 59 años. Dios les obliga cumplir el precepto del ayuno. La astinencia. ¿Qué consiste en la astinencia? En no comer carnes rojas. Vaca, cerdo, pollo. Nada de esto. ¿Por qué se puede reemplazar? Por el pescado. ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, antiguamente se nos cuenta que creo que pareciera que fuera el tiempo de hoy. La carne estaba por los montes. Hoy también la carne está por los montes. Elevadísima. En cambio, el costo del pescado es un poco más asequible a los más pobres, a los más necesitados. Y los ricos eran los que podían comer carne. Entonces, ayudando a la caridad, se le pedía a los ricos que ayudaran para los más pobres y ese día se abstuvieran de comer esa carne roja y pudieran comer pescado. Por eso entonces, estamos llamados el miércoles de ceniza y el viernes santo a hacer ayuno y astinencia. ¿Y a quién obliga a la astinencia? Párenle bolas. A todos los mayores de 14 años. Y ahí no hay término final. Hasta que nos muramos debemos practicar la astinencia. Y ya lo sabe entonces. Miércoles de ceniza, viernes santo y todos los viernes de cuaresma. Aunque saben también una cosa que hemos olvidado, todos los viernes del año deberían ser de astinencia. Pero la iglesia aconseja que en esos otros viernes usted lo puede variar. No solo por carne, sino que también ofrece momentos de oración, como el rosario, como el viacrucis. Ah, el viacrucis. Tiempo de la cuaresma. Todos los viernes es una ocasión bellísima para que profundicemos. Como uno de los medios de preparación de la oración, pues que hagamos el viacrucis. Vaya a tu parroquia, ve a tu templo. O también, si no te puedes desplazar porque vive lejos en la vereda, o ya estás muy mayor y no tiene quien te acompañe, pues mira, en tu casa puede tener un crucifijo. Allí, con el librito, pídele a tu nieto que te descargue el viacrucis allí por el internet y que se lo imprima. Y usted puede ir leyendo. O hay meditaciones bonitas que puede usted escuchar por YouTube o por otros medios y usted puede estar viendo el crucifijo y escuchando la meditación del santo viacrucis que es propio para este tiempo maravilloso de la cuaresma. Bueno, y así entonces estamos llamados a vivir este tiempo de preparación porque la meta es llegar a la Pascua. Les decía que había que ofrendar. ¿Por qué había que ofrendar? Porque lo que usted se abstiene de comprar en carne, puede reunirlo y compartirlo para darlo a la campaña de la comunicación cristiana de bienes, que es una obra de la Pastoral Social de Colombia. Y allí podemos contribuir en la caridad con los más necesitados. También podemos aportar en especie, mercados, ropa, porque también hoy es un tiempo para alimentar lo que tenemos aquí en el Valle de la Boyos, el banco de alimentos que se alimenta con estos aportes de caridad que los cristianos hacemos en el marco de este tiempo de la cuaresma. Así que mis hermanos, ahí tenemos una variedad de elementos para que podamos vivir este tiempo. Acércate a tu parroquia, vive la celebración de la Eucaristía, inicia este tiempo de cuaresma con una actitud realmente de deseo. ¿Por qué me impongo la ceniza? Porque la ceniza es un signo de humildad, es un signo de reconocer mi propia pobreza, mi propia limitación. Reconocer que hemos pecado mucho, pero que hay un Dios que nos ama y nos espera siempre con los brazos abiertos para acogernos y regalarnos su amor. Nos preparamos el ayuno, la oración y la caridad. Y por supuesto buscaremos la reconciliación. En la parroquia de Balbanera en algún momento estaremos brindiendo espacios para la reconciliación. Todos los viernes a partir de las tres de la tarde estaremos en el templo de los sacerdotes dispuestos para que nos preparemos así. La mejor manera de prepararnos a la Pascua es el sacramento de la reconciliación, la oración, el ayuno y la caridad. Bueno mis hermanos, que estos TIC nos ayuden a vivir este tiempo de gracia y que podamos como familia cristiana renovarnos, renovarnos por la gracia de Dios y por el don de Dios y de la Santísima Virgen María de Balbanera. Mis hermanos, que el Señor les conceda su paz, que bendiga a los enfermos, que bendiga a los más alejados, que concedan donde la restauración a nuestras familias y concedan la paz a nuestras ciudades, la conversión a aquellos que abren su corazón para sembrar la cizaña del mal. Los bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz miércoles de ceniza y feliz tiempo de cuaresma. Muchas gracias al Padre Samuel por este mensaje tan especial para todos, que nos introduce a vivir este tiempo de cuaresma en reflexión, en reconciliación y vivir conscientemente cada uno de los signos que acompañan esta importante celebración para la Iglesia Católica. Para UVM Noticias Informa, Giovanni Vélez.